Este 30 de junio vamos a cumplir más de 450 días de estado de excepción. Son 450 días de toque de queda, de restricciones y de prohibiciones que si bien se justificaron inicialmente para poder enfrentar una pandemia desconocida, luego de más de un año no tienen ninguna justificación. Más del 50% de los chilenos ya estamos vacunados y solo hay un 0,2% de casos activos. No podemos seguir encerrando a las personas en sus casas y prohibiendo que se abran los comercios, las escuelas, los parques, los templos. Tenemos que recuperar nuestra libertad para salir a la calle, a un parque, a una plaza o a nuestra iglesia. Tenemos que recuperar nuestra libertad para trabajar. Tenemos que recuperar nuestra libertad para abrir el comercio y los emprendimientos. Tenemos que recuperar el derecho de nuestros hijos a estudiar y jugar. Tenemos que recuperar la libertad de culto para todos aquellos que somos creyentes y así podamos asistir a los templos y ceremonias religiosas. Por eso es que le exigimos al gobierno que le ponga fin al estado de excepción y no lo prorrogue una vez más. Le exigimos también al gobierno que ponga fin a estas cuarentenas interminables y que le devuelva a los chilenos su libertad. Le exigimos también al gobierno que, por una vez por todas, le ponga fin al toque de queda y nos deje vivir en paz. Con todas las medidas de sanidad, seguridad que sean necesarias, tenemos derecho a recuperar nuestra libertad.